Siempre hablamos del periodismo. Yo no quiero de esto, no me gusta hacer periodismo de periodista, pero lo tengo que decir. Una conductora, locutora nacional del Canal 26, en un acto realmente muy repudiable desde el punto de vista del conocimiento, quiso hacernos creer que William Shakespeare murió hace 72 horas atrás. ¿Qué pasó? El primer vacunado en Inglaterra se llamaba William Shakespeare, como el famoso dramaturgo. Días atrás falleció y esta locutora, conductora del Canal 26, se le ocurrió hablar de William Shakespeare y decir que era el más importante, sin duda, de las letras inglesas. Un papelón, no hace falta ser periodista para saber cuándo vivió, ni siquiera cuándo murió, pero vos decís, Shakespeare, de esta época no es. Nunca lo vi en la tele. Lo nombrabas a Raviento, William Shakespeare. Claro, no lo vi en la tele, no lo vi en los diarios, no lo escuché en la radio. ¿Será un tipo de 200 años atrás? Más o menos. Vos decís San Martín, y San Martín 1800. Decís Perón, y Perón decís del 30 para adelante, 25 para adelante. Entonces, esta mujer lo dio la segunda muerte de William Shakespeare, el dramaturgo que murió en 1616. Ese es el periodismo que tenemos hoy. La gente que se pone frente a un medio sin tener conocimiento. Porque para ser periodista, no solo hay que saber de periodismo y de comunicación, hay que tener información, hay que leer. Sí, la cultura general, claro. Pero por supuesto. A ver, yo te aseguro que vos le preguntás a mucha gente cuántos libros le doy yo. Yo siempre hago hincapié en vos. Son de las pocas personas que conocen mi libro de memoria. Vos lees todo lo que te dan. Y eso es muy importante, porque vos hablás conmigo y sabés qué preguntarme. Y si hablás de mi libro, sabés qué me vas a preguntar porque sabés lo que yo escribí. Vos no te podés sentar crudo a entrevistar a una persona sin tener el mínimo conocimiento. Lo que hace Juanita Viale, por ejemplo, Pelón. También no me refería a ese programa que hizo con Macri. Vos vas a estar hasta mañana, pero a las 7 de la tarde yo cortaba, me iba a ver Netflix. Es mundial. Creo que lo último que sé es que preguntó si Villalugano pertenecía a Buenos Aires. Eso fue canosa también. Bueno, hay un dato importante, ¿no? Veía Netflix, lo veía Amazon. Amazon. ¿Sabés qué es lo mejor que le podría pasar a Macri y presentarse? En Boca, para candidato a presidente, sería un golazo, porque a Boca lo ministró bien. Y ya, por supuesto, estaría fuera de la próxima campaña presidencial. Pero bueno, lo cierto es que el pedismo argentino... Ahora, Ricardo, qué bochorno, ¿no? Digo, no se le cae la cara de vergüenza a Macri. Bueno, a las 7 de la tarde se le acababa el mundo, me iba a mi casa. No sé. O sea, vos fijate, el otro día que hizo un Zoom, hace unos meses atrás, que estaba totalmente dormido, la mujer... Sí, no se le daba la cara. Bueno, el tipo se sentó... Más de 140 días de vacaciones se tomó en su gestión de presidente. Bueno, cuando fue diputado fue a dos sesiones nada más. Qué extraña. El hombre que cambió el país, supuestamente... ¿Sabés lo que más me preocupa a mí? A ver, lo miro de cerca a usted, a la gente. ¿Sabés lo que me preocupa? Que este hombre sea defendido por los sectores más humildes, por gente de los sectores más humildes. Me llama la atención, porque es un hombre que aumentó, le pegó el tarifazo más grande que recordamos después el rodrigazo. Es el hombre que cerró los ministerios y crió secretarías. Es el hombre que le quitó las computadoras a los chicos y que ahora quieren hacer hincapié en la educación y ponerse como los analides de la educación y mentira. Eso es, acción y efecto de los medios de comunicación, Edgardo. Claro, claro, totalmente. Así que, bueno, soy optimista, pero sigo pensando que es muy necesario quedarse en casa. Es muy necesario acatar las decisiones presidenciales. Te guste o no, Alberto Fernández es un presidente legítimamente elegido presidente constitucional con mandato. Lo mismo que la vicepresidente, lo mismo que los legisladores y autoridades elegidas legítimamente. No nos equivoquemos. Respetemos las decisiones. A mí siempre me pegan mucho palabras de mi hijo que vive en Italia. Me dijo, papá, acá cuando la gente se tiene que guardar, se guarda y nadie va a la corte. A nadie se le ocurre protestar. La gente se queda en la casa, acata la ley, porque además en Italia si vos no acatás la ley, te ponen una multa de 300 euros. Si vos salís a la calle cuando estabas en zona roja y no eras esencial, claro, te meten una multa y te aclaro que te la cobran. No es como en la Argentina que las multas pasan, se perdonan. Te la cobran, claro. Vos fijate, casos emblemáticos de tipos que violaron la ley, que no se habló más, y después habrán arreglado con una suma mínima. Pero en Italia vos te subís al colectivo sin boleto, son 100 euros. Y no hay tutía, tenés que pagar 100 euros de multa. Subís al tren sin boleto, 100 euros de multa. Cuando estaba la restricción de circular, te autorizaban a sacar el perro hasta la puerta del primer árbol. Si te ibas al segundo árbol, 300 euros de multa. Y dices, bueno, pero en Argentina, bueno, Argentina es un país que tiene que respetar la ley. Las leyes argentinas son buenas. A ver, hay códigos que están inspirados en el Código de Chile, el Código de Paraguay, en el Código Civil Argentino, ahora han reformado. Tenemos una muy buena legislación. La única problemática, ¿sabes cuál es? Es que no nos gusta cumplir con la ley en la Argentina. Esa es la única problemática que tenemos. Porque hay gente todavía que está en las redes sociales reivindicando la figura de Videla. Evidentemente gente muy joven o gente muy hija de puta que no vivió la época de Videla o que si la vivió le gustaba la tortura, la desaparición y las muertes de las personas.